Y así celebró el Ayuntamiento de San Lorenzo Chaucingo a los niños en su día. Dele a Reyes con la información. Con la alegría y la inocencia que sólo la sonrisa de un niño puede expresar, cientos de ellos recibieron su regalo del Día del Niño. El sistema DIT municipal realizó la entrega de juguetes en comunidades pertenecientes a San Lorenzo Chaucingo, por motivo del Día del Niño. Fue así como la tarde del pasado viernes 30 de abril, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, entregaron juguetes y llevaron diversión a cada uno de los niños en las diferentes comunidades para celebrarlos en su día. La niñez de San Lorenzo Chaucingo disfrutó un festival de payasos, varios juguetes y muchas sorpresas en un día lleno de diversión. Los niños de este municipio son muy importantes para este gobierno. Por ese motivo se les da este momento de alegría, pero sobre todo a todos los niños que son de escasos recursos y que son limitadas sus oportunidades para poder adquirir un juguete. Por eso el esfuerzo de este municipio es para darles felicidad y mucha alegría a los niños. A lo largo de una semana intensa de gira de trabajo, la presidenta de la institución recorrió casi la totalidad de comunidades entregando juguetes de mano en mano. A la llegada de la caravana, los niños y niñas llegaban con la sonrisa dibujada en el rostro y la ilusión de recibir un juguete. Sus ojos brillaban, al ver tanto juguete y al recibir aún más, se les marcaba la alegría en su rostro. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.